Le damos gracias a Dios primeramente por esa oportunidad, luego a la pastora que nos permita estar por aquí, amén. Le respondo al nombre de Ezequiel Vera, me congredo en la iglesia de Pentecostal, Cristo la única esperanza, amén. Dios bendiga al pastor Wander, el que no hemos compartido, pero siempre le ha ido a llamar a los indios a llevar la actividad a campaña, amén. Es un hombre, entonces es bueno a veces cuando por lo mínimo, aunque sea una persona que conoce, en la multitud, él por lo mínimo conoce, sabe que yo me congredo en la otra congregación y mis papás son pastores, amén. Yo soy hijo de pastor, amén. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en el libro de Hechos de Rey, versículo 1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De Hechos 3, versículo 1. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo heredad. Amén. 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 Amén, Hechos 3, versículo 1. Amén. 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 Dice así, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien, quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, Pedro con Juan fijándose los ojos, le dijo, míralo. Entonces, él estuvo atento, esperando para recibir. Amén. Yo quiero que repitan conmigo el versículo número 6. Amén. Más Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, de Nazaret, levántate y anda. Amén, mándole gracias a Dios por las palabras. Padre, en el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo de Dios, aleluya, mira que vamos a ministrar tu palabra una vez más. No quedemos palabras de hombre, Señor, sino palabras del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, que mientras prediquemos, Señor, tu poder se mueve en este lugar, Señor, yo venga en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, Señor los míos, por todo, Señor. Espíritu Santo de Dios, aleluya, no quedemos palabras de hombre, sino palabras del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, Señor los míos, Jehová, en el nombre de Jesús de Nazaret. Háblale a tu pueblo, Señor, conforme a tu gloria, conforme a tu honra. Trae una palabra de vida, Señor, en esta hermosa tarde, Padre amado, ya, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Señor los míos, si tú no usas, te vamos a dar la gloria, y si tú no nos usas, toda gloria y honra tuya, Señor. Porque tú eres merecedor de toda gloria, tú eres merecedor de toda alabanza, Señor. Espíritu Santo de Dios, aleluya, te honramos en esta hermosa tarde, Padre, Señor. Te honramos, aleluya, Jehová, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, Señor los míos, por todo, Padre, Jehová, en el nombre de Jesús. Amén, se pueden sentar, amén. Aleluya, Santo es el Señor. Vamos a predicar bajo ese mismo tema, bajo el tema de lo que tengo, te doy. Dile al hermano que está a tu lado, de lo que tengo, te doy. Aleluya, Santo es el Señor. Tal vez tú no tienes una jifeta, tal vez tú no tienes un cargo en el gobierno, pero tú portas la gracia de Dios, tú portas la presencia del Señor. Aleluya, si fuera por dinero, Balaguer no se hubiese muerto. Porque Balaguer tenía todo el dinero, pero murió de cáncer. Pero yo coloco gente que no tienen dinero, aleluya, pero tienen la gracia de Dios. Y han orado por cáncer y el cáncer se ha desaparecido. Han orado por SIDA y Dios ha sanado el SIDA. Han orado, aleluya, por los tumores y los tumores desaparecen. Entonces, ¿cuál es más fuerte, el dinero o la gracia de Dios? Aleluya, donde te lleva la gracia, el dinero no te lleva. La puerta que la gracia te abre, aleluya, el dinero no te la puedes abrir. A su nombre. Aleluya, yo sé que tal vez tú no tienes una buena casa, tal vez tú no tienes un buen vehículo, pero tienes la gracia de Dios. A su nombre. En una ocasión yo me levanté de mañana. Ustedes saben que siempre pasamos por procesos. Estabas pasando por un proceso fuerte y yo comencé como a meditar y a pensar. Y en el mismo momento que yo me estaba como quejándole a Dios, me escribió un amigo mío y me dice tú. Pero yo me estoy quejando de como soy yo. Yo tal vez no tenía casa, no tengo vehículo, pero él tiene tres vehículos. Compró su casa en 14 millones de pesos. Y él está diciendo que quiere ser igual como yo. Aleluya. Esa palabra subió mi fe aún más elevado de lo que estaba. A su nombre. Mediante tú te estás menopreciando y otros que quieren ser como tú. Mediante tú te estás echando al menos. Hay gente que está diciendo yo quiero la gracia que tiene el pastor Juan de. Esa gracia no se compra con dinero. Esa fe, esa gracia se compra con lágrimas. Esa gracia, aleluya. Dios no se lo da por carita a nadie. Esa gracia tú tienes que pagar un precio en el monte. A su nombre. Donde la gracia te lleva, aleluya, el dinero no te va a llevar. A su nombre. Tenemos que buscar la gracia de Dios cada día más. Tenemos que orar todos los días. La gente dice que Pedro y Juan oraban a la hora nona, que era la hora de las tres de la tarde. A su nombre. Hay gente que han bajado la guardia. Hay gente que ya no están orando. Aunque ustedes vean esto así, Dios se está moviendo fuertemente con el mundo espiritual. Amados hermanos, algo extraño. Primera vez Dios me dice esto en una iglesia. Dios me dijo te traje aquí hoy para tú recibir. Tal vez hay gente que dice, wow, pero mira esto. Yo no sé si usted recibió, pero yo recibí algo fuerte en el mundo espiritual. A su nombre. Yo recibí algo fuerte en el mundo espiritual. ¿Qué es? No sé. No sé si es que voy a salir en una nueva dimensión de gloria de aquí. Aleluya. Aunque ustedes vean esto así. No sé si vamos a ir caminando a los aires. Pero algo yo recibí. No sé si usted vino para ahí, si fue para su casa. Pero yo no me voy igual como vine. Gloria. Aleluya. A su nombre. Gloria. Aleluya. Estamos predicando bajo el tema de lo que tengo. Te doy. Te doy. Y si yo recibí en el mundo espiritual es porque en este lugar hay algo especial. de parte de Dios. En este lugar Dios me dijo, aquí hay gente que yo lo conozco en el mundo espiritual. Aquí hay gente que hablan con Dios. Hay tu fe. Hay oraciones. Dios me dijo, hay oraciones de esta iglesia que han subido al trono de Dios. A su nombre. No estoy hablando por nada. Estoy hablando lo que Dios me reveló. Dios me dijo, en esta casa hay gente, aleluya, que escuchan mi voz. Hay gente que saben hablar con Dios. Hay gente que saben escuchar la voz de Dios. A su nombre. Gloria. La Biblia dice que Pedro y Juan subieron a la hora de la oración. Pero había un varón ahí que era cojo de nacimiento que fue a pedir una limosna. Gloria. A su nombre. Gloria. Él fue a pedir una limosna y Dios lo premió como un milagro. Gloria. ¿Usted está entendiendo eso? Amén. ¿Usted puede entender el mensaje en esta hermosa tarde? Amén. Aleluya. El que no ora no recibe nada. Aleluya. Aleluya. Esto es por gracia, amados hermanos. Si usted no viene a la iglesia con simplemente usted venir aquí, usted va a recibir algo en el mundo espiritual. La Biblia dice que este hombre fue detrás de una limosna y Dios lo premió como un milagro. Hay gente que decía que este era el hombre que se arrastraba. Ahora el hombre después que recibió el milagro está caminando. Hay gente que desde hoy adelante no te van a conocer. Tú me diste, aleluya, como un hombre de proceso. Pero hoy tú vas a salir como un guerrero. Tú vas a salir como un dami de aquí. Amén. Siento la presencia de Dios. Siento la gloria de Dios en este lugar. Dios te trajo aquí pero tú vas a salir diferente. Amén. Aleluya. Así es el proceso de la oruga. La oruga pasa un proceso fuertemente. Y es que el sol lo golpea fuerte. Las hormigas lo pican. Y después de la oruga, aleluya, usted ve que se convierte en un gusano. Y después ese gusano pasa por otro proceso fuerte. Hasta que se pone detrás de una hoja. Aleluya. Y ahí escondido detrás de la hoja, el proceso lo hace que saque una tela de araña. Y después que saca la tela de araña, que se quede encuevado ahí la oruga. Tú ves que viene una metamorfosis, trae una evolución en la oruga. Y se convierte en una mariposa. Aleluya. Pero cuando era oruga nadie lo mira. Pero cuando la mariposa comienza a volar, todo el mundo nos quiere agarrar. Hay gente que no te mira en el proceso. Porque tú estás siendo procesado. Pero Dios va a traer una metamorfosis para tu vida. Aleluya. Dios va a traer una transformación para tu vida. Hay gente que no te va a conocer en este 2024. Porque lo que Dios te prometió, tus ojos lo va a ver. Lo que Dios te prometió, tus ojos lo va a ver. Simplemente tiene que serle fiel a Dios. Simplemente tiene que serle íntegro a Dios. Lo siento la gloria de Dios. Estoy diciendo que hay algo Dios va a desatar algo fuerte hoy en este hermoso día. Tú vas a salir diferente de aquí. No cambies de posición. La Biblia dice que Dios le dijo a Pedro, camina por encima del mar. Y Pedro comenzó a caminar por encima de las palabras que Jesús es Dios. Y hay gente que, aleluya, que están caminando sin Dios mandarlo a caminar. Hay gente, aleluya, que están haciendo cosas sin Dios mandarlo a hacer. Y por eso no están viendo el cumplimiento de Dios sobre su vida. Si Dios te dijo, camina, camina. Usted está entendiendo el mensaje hoy. Si Dios no te dijo, párate ahí, párate ahí, no camines. Usted está entendiendo el mensaje. Muchas gracias, bro, sendo, rabra, gima. Hay gente, aleluya, que Dios los puso en una posición. Pero ellos quieren ponerse en la posición de ellos. Y están dejando la posición de Dios. ¿Usted está entendiendo el mensaje? Yo vivo en un campo, el varón sabe allá donde yo vivo. Y Dios me dijo, te quiero ahí en ese campo. Su nombre. Y hay muchos amigos míos que han venido y me dicen, muchachos, pero... ¿Cuál tú vas a ir viviendo ahí en ese campo? Sal de ahí. Hubo un pastor de Santiago que me dijo, yo quiero que tú seas el evangelista de mi iglesia. Te voy a pagar todo. Todos los meses te voy a pagar un apartamento. Ven con tú y tu esposa y tu hijo. Aleluya, que yo te voy a patrocinar y te voy a hacer una agenda full. Es una agenda del hombre, pero eso es una agenda de Dios. Amén. A su nombre. Porque Dios me dijo, te quiero en el campo. Te quiero en el monte. Y hay gente, aleluya, que están, aleluya, caminando detrás de una oferta. A su nombre. Aleluya. Y por eso no han visto el cumplimiento de Dios sobre su vida. Pero de ahí, de ese campo, aleluya, han ido personas, yo sé que el pastor no sabe eso, y me han dicho, tú tienes el viaje pago para, aleluya, Colombia. Tú tienes el viaje pago con 27 días de un restaurante diferente. A su nombre. Porque cuando Dios te colocó en un lugar, en ese lugar es que Dios te ve, Sibirra. Si Dios te dijo, aleluya, que en ese monte quédate ahí. Porque de ahí es que Dios te va a abrir, aleluya, la ventana de los cielos. De ahí Dios me dio mi esposa. A su nombre. Ahí Dios me bendijo, me dio mis hijos. A su nombre. Yo nunca le pedí esposa a Dios. Porque la Biblia dice, buscá primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por. Si usted se encarga de lo de Dios, Dios se va a encargar de lo tuyo. A su nombre. Si tú trabajas para Dios, Dios va a trabajar contigo. Ahora, ¿qué tú estás haciendo para que Dios te bendiga? Cuando la Biblia dice, buscá el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por. A nadie ni duda. Es que tú vas a trabajar para el reino. Y todo el que trabaja para el reino, el reino es responsable de pagarle a él. ¿Usted entendió eso? A su nombre. A su nombre. Pero si tú no trabajas para el reino, ¿cómo el reino te va a pagar? ¿Cómo el reino te va a premiar? ¿Cómo el reino te va a honrar? ¿Usted está entendiendo eso? A su nombre. Ahora, si tú no trabajas para el reino, no quieres que el reino te honre a ti. Entonces, hay gente que primeramente están buscando la añadidura, sin antes buscar el reino de Dios. A su nombre. Dios no da nada a nadie por carita. Todo lo que Dios te da y te entrega es porque tú pagaste un precio para eso. A su nombre. Y si tú no has pagado el precio para Dios, Dios no te va a honrar. Poca gente dice en Amén el mensaje. A su nombre. Usted tiene que caminar bajo una integridad. ¿Usted sabe qué es integridad? Integridad es tú hacerlo bien aunque nadie te esté mirando. Integridad es tú ser santo en tu casa y ser santo también en la iglesia. Integridad es tú ser santo en tu trabajo y ser santo también en la escuela. A su nombre. Hay muchas tentaciones en los trabajos. Usted tiene que ser santo también ahí. ¿Usted entendió eso? Ahora usted está viendo, aleluya, aquí mismo en Santo Domingo, un grupo de jóvenes. Usted los ve andando con un bultico y dicen que Dios los llamó a tiempo completo. Y ellos no quieren trabajar. Se fueron los gloria a Dios. No quieren trabajar. Y la iglesia dice que con el sudor de su frente, se va a mantener usted y va a mantener su familia. Y si usted no trabaja, ¿cómo usted le está pidiendo una esposa a Dios? Se fueron los gloria a Dios. A su nombre. Aleluya, yo entiendo lo del tiempo completo. Si Dios te llamó así, gloria a Dios. Pero Dios no te llamó a tiempo completo porque usted quedase sentado nada más en la iglesia. Usted tiene que estar predicando todos los hospitales que están por ahí. Y siendo de cárcel, predicando en las calles. Porque usted está a tiempo completo, usted está trabajando para el reino. A su nombre. Pero no me diga a mí que usted está a tiempo completo. Usted nada más está sentado en su casa todos los días. Y cada vez que hay un culto, usted va para el culto con un multico ahí. Que usted está llamado a tiempo completo. Gloria, gloria. Se fueron los gloria a Dios. Gloria. A su nombre. Gloria. Jovencito enamorando dos siervas a la misma vez. Ay, Dios mío, Dios. Y le están diciendo a Dios que le dé su esposa. Ay. Esto es serio, amados hermanos. Dios no ha relajo de nadie. Sí. Se fueron los gloria a Dios. Aleluya. Si usted es íntegro, usted no puede orar con dos siervas a la misma vez. Aleluya. Hay mucha gente que dice, no, pero todo el mundo sabe eso. Pero hay que predicarlo. Amén. A su nombre. Gloria. Hubo un varón que me dijo a mí de boca chica. Me llamó, me dijo, es que el ayúdame orar. Que yo estoy orando con una sierva para ver si esa es mi esposa. O no es esa. O no es esa. Y delante de Dios estoy. En el mismo instante que él me dijo eso. Dios me dijo, pregúntale con cuántas hay que él está orando. Ay. Gloria a Dios. Cuando yo le pregunto eso, él se queda callado. Y Dios me dijo, él está orando con dos. Ay. Dile que se arrepiente y vuelva a mí. Aleluya. En el gloria de Dios. Gloria a Dios. Sabemos que hay mucha gente charlatane. Sabemos que hay muchos falsos profetas. Pero todavía hay un remanente que caminan bajo la revelación de Dios. Todavía hay un remanente que no han doblado sus rodillas ante los baales. A su nombre. Que yo le diga a la pastora que me invitó. La pastora nunca me hubiese visto predicando. Nunca hemos compartido ahora que ella me está viendo. Porque el que abre puertas es Dios. A su nombre. Aleluya. El que sabe si tú estás en santidad es Dios. Porque la Biblia dice, por tu fruto. Conoceré. A su nombre. Muchas veces, no es que estoy golpeando esto. Ustedes ven mucha gente vestida de sana doctrina. Pero por dentro, aleluya, no tienen fruto. Se fueron los gloria a Dios. Aleluya. La Biblia dice que por tu fruto, te conoceré. Yo estaba predicando en San Luis en una campaña. Amados hermanos. Y sabemos que hay que vestir en santidad sí mismo. Hay que cubrirse de alma, cuerpo y espíritu. Los tres en santidad. Y vi una mujer que tenía una falda larga y tenía los moños duros y con una camisa. Y estoy yo así en el culto y veo que el poder de Dios no se mueve. Digo yo, Señor, ¿y qué onda que está pasando? Que el poder tuyo no se mueve en ese culto. Cuando Dios me abre los ojos espirituales, veo que a la mujer le salen dos aritos. Digo yo, Señor, y cuando lo miro con los ojos carnal, no lo tiene. Y Dios me dijo, ella es satanita que vino a embocar en el mismo culto para que el poder de Dios no se mueva. ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! Por eso lo estoy diciendo que, como dice el refrán por ahí, que no todo lo que brille es oro. No todo el que usted ve vestido con una ropa de sana doctrina y sana doctrina de verdad. Bueno, se fuera de gloria a Dios. ¡A su nombre! No todo el que usted ve vistiendo santo es santo de verdad. ¡Gloria a Dios! Cuando tú lo buscas en el mundo espiritual, no califican. No tienen esencia de quiénes son ellos. ¡A su nombre! Por eso es que hay que tener visión espiritual. Hay que caminar con los ojos de Dios abiertos para saber cuándo una persona es Dios y cuándo no es de Dios. ¡A su nombre! Eso no es porque usted habla lengua. El diablo habla lengua también. ¡A su nombre! Los demonios hablan lengua también. Y no todas las lenguas vienen de parte de Dios. Hay lenguas que son vacías. ¡Ay, Padre Santo, se fueron los judíos de Dios! Hay lenguas, aleluya, que suenan como un símbolo resonante. ¡A su nombre! No te dejes confundir con gente, aleluya, que están estudiando lengua para hablar lengua en los mensajes. ¡Ay, Santo! No es la escuela de gente de que para aprender a hablar lengua, Señor, reprenda el diablo. La lengua lo da el Espíritu Santo de Dios. Y todo el que tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene que sentir una conexión cuando tú hablas lengua. ¡A su nombre! Tiene que sentir esa esencia, tiene que sentir ese fuego. Ahora estamos viendo mucha iglesia, aleluya, que han puesto el Espíritu Santo de Dios en disciplina. ¡Aleluya! Se fueron los goles de Dios. Que no le quieren dar libertad al Espíritu Santo de Dios. Ante el Espíritu Santo de Dios ponían a danzar a la gente, ahora ellos ponen danzarinas. ¡Ay, Santo! Se fueron los goles de Dios. Vi fotos que ahora mismo dicen que hasta jovencitos, varones, dicen que son danzarinas. Señor, reprenda el diablo. ¡Gloria a Dios! Poca gente no le gustan estos mensajes, amados hermanos. Porque el que predica con una verdad, casi mente no lo invitan a predicar. ¡Gloria a Dios! A su nombre, aleluya. Pero cuando Dios dice que te va a abrir puertas, no hay diablo ni demonios que te la puedan cerrar. ¡A su nombre! Cuando Dios dice que te va a exhibir, aleluya, no hay diablo ni demonios que puedan detener esa palabra. Y hay gente que me dice, ¿cómo tú lo haces para predicar todos los días? Digo, yo nunca he llamado a un pastor para decirle que me invita a predicar. ¡Gloria! A su nombre, usted me ve que yo estoy medio fuerte. Es porque casi mente predicamos casi mente todos los días. Hoy estamos aquí, mañana en Boca Chica. Pasado mañana estaremos en Lomina. Porque cuando Dios dice que te va a abrir puertas, no hay diablo ni demonios que te la puedan cerrar. ¡Gloria a Dios! A su nombre, le dije a Dios que me lleve para Haití. Cuando yo fui allá a predicar, mi mamá no quería que yo fuera. Porque ella sabe lo que se mueve allá en aquel lugar. A su nombre. A mí me gusta un poquito más allá que aquí. Porque allá usted no puede hablar lengua falsa. ¡Gloria! ¡Gloria! A su nombre. ¡Gloria! Allá usted no puede hablar por emoción. Usted tiene que tener a Dios de verdad. O usted tiene a Dios o usted tiene al diablo. ¡Gloria! 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 Y como aquí en Dominicano toda mucha gente haciendo mueca en los altares. ¡Gloria! ¡Gloria! Realizando falsas palabras. ¡Gloria! ¡Ay, Padre Santo! ¡Gloria! ¡Gloria! Hablando muchas doctrinas de demonios en los altares de Dios. ¡Gloria! ¡Gloria! Bueno, se fueron los gloria a Dios. ¡Gloria! A su nombre. Allá no, allá. ¿Usted es cristiano o impío? ¡Gloria! 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 Mi mamá me dijo, no, yo no quiero que tú vayas. Ya digo yo, mamá, pero venga acá. Si yo predico aquí en República Dominicana, ¿por qué yo no puedo predicar allá en Haití? Yo tengo que ir porque yo le dije a Dios, antes de que me lleve a cualquier otra nación, que me lleve allá. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡A su nombre! ¡Gloria! Amados hermanos, y en verdad, en el 2017 fui allá a Haití a predicar. Cuando llego allá, se siente la opresión cuatro veces más que aquí. ¡Ay, Santo! ¡A su nombre! ¡A su nombre! La mente mía no podía conectarse. Digo yo, Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Digo yo, pero es verdad lo que están diciendo, que aquí es verdaderamente, usted tiene que ser cristiano o tiene que ser diablo. ¡A su nombre! ¡Gloria! Amados hermanos, tracento, rapre aquí, masaya. ¡Gloria! Os siento la gloria de Dios en este lugar. ¡A su nombre! Amados hermanos, cuando estoy allá, ¿qué hacen las doce de la noche? Yo estoy rayando, yo estoy de rodillas, y cuando me pongo de rodillas, amados hermanos, quiero abrir mis ojos y no puedo. Quiero abrir mi boca y no puedo. Digo yo, ah, pero yo dije, comencé a pensar por dentro de mí, yo dije, es verdad lo que me dijo mi mamá. Para usted venir aquí en Haití, usted tiene que estar preparado. ¡A su nombre! ¡Gloria! Digo yo, por eso es que muchos evangelistas aquí en República Dominicana que andan rugiendo, no quieren ir para allá a predicar. ¡Ay! ¡A su nombre! ¡Gloria! Porque tal vez están detrás de los sobres amarillos, pero no están detrás de las almas. ¡Gloria! ¡A su nombre! ¡Gloria! No están detrás de las almas, están detrás de los sobres amarillos. ¡Gloria! Yo no sé cómo una gente puede coger tres, cuatro actividades en un solo día. Amados hermanos, yo he visto y tengo muchos amigos así. Y tal vez hay gente que dice, no, pero fulano tiene la agenda full. ¿Y cómo usted va a predicar? No hay por una iglesia, nada más predica 20 minutos, usted va a detener lo que Dios quiere hacer para irte a predicar para otro lugar. ¡Gloria a Dios! Usted tiene el evangelio por negocio. ¡Gloria! Le fueron la gloria a Dios. ¡Gloria! Muchos cristianos que tienen el evangelio por negocio. Muchos evangelistas. ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria! Y cuando estoy así, amados hermanos, que no puedo abrir los ojos, ni puedo abrir la boca, digo yo, Señor, Tú vas a permitir que yo venga de República Dominicana a Caixití, a que esos diablos me maten, amados hermanos. Y veo en la calle que vienen caminando dos diablos. Dos vacas del diablo que el Señor nos reprenda. Y veo que eso viene caminando para donde mí, digo yo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Quiero abrir mis ojos y no puedo. Y veo que esos diablos, traspasaron la pared caminando literalmente. ¡Aleluya! Yo siento la gloria de Dios. ¡Aleluya! 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 Si hay algo que los diablos respetan es el Espíritu Santo de Dios en la vida de un hombre y una mujer de Dios. ¡Aleluya! 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 Por donde el mismo entró por ahí mismo tuvo que salir. ¡Sí! ¡Aleluya! Y yo te invito a que busque el Espíritu Santo de Dios sobre tu vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque si hay algo que el diablo respete es el Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Si hay algo que el diablo obedece es el Espíritu Santo de Dios sobre la vida de un hombre y una mujer de Dios. ¡Aleluya! 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 Un cristiano sin el Espíritu Santo de Dios igual que un carro sin luz. ¡Aleluya! Por donde la gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Un cristiano que no ora es igual que un vehículo que no tiene luz y freno. ¡Aleluya! ¡Aleluya! A su nombre. ¡Aleluya! Hay que volver, no va a haber mala oración. ¡Aleluya! Hay que volver a orar. ¡Aleluya! A su nombre. Entonces usted calcula, si usted tiene 20 años en el Evangelio, usted no subió un nivel espiritual. Usted tiene que exponerse a imaginar ahora mismo cuántas horas tú estás orando al día. La Biblia dice que Daniel oraba tres veces. ¡Al día! Oraba en la mañana, oraba en las tres y oraba en la noche también. ¡Aleluya! A su nombre. ¡Aleluya! Y tú, cuántas veces tú estás orando en el día. ¡Aleluya! Simplemente cuando te va a cortar la noche. Le dice el Señor, lo mismo que yo te dije ayer, te lo digo hoy y te acotaste. ¡Aleluya! A su nombre. Si tú quieres alcanzar un nivel espiritual, tienes que trazarte meta. Tienes, aleluya, que negarte a muchas cosas y comenzar a hacerle un altar a Dios de oración. ¡Aleluya! A su nombre. ¡Aleluya! Yo te aseguro que si usted ora dos horas por un mes, amados hermanos, yo creo que la vida tuya va a cambiar. Dios te va a abrir los ojos espiritual. Dios, tú vas a escuchar la voz de Dios. Dios, a su nombre. Pero si tú no oras, no ayunas, no silicias, ¿cómo usted va a sentir la gloria de Dios sobre tu vida? ¿Cómo Dios te va a abrir puertas? ¡A su nombre! Aquí hay personas que han detenido muerte en su familia por causa de su oración. Porque son intercesores. Aleluya, de madrugada no duermen. El que es espiritual sabe que les queda poco tiempo aquí a esta tierra. Aleluya, de madrugada no duermen. A su nombre. Aleluya, de madrugada no duermen. La trompeta está a punto de sonar. Aleluya, de madrugada no duermen. Aleluya, de madrugada no duermen. Cristo viene. Se escucha muy poco en los mensajes. Estamos a punto de ser arrebatados para el cielo. Y el que no tenga el Espíritu Santo de Dios no va a ser arrebatado. El pueblo lo odia a Dios. Si usted no tiene el Espíritu Santo, comienza a orar en oración para que Dios te dé el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, de madrugada no duermen. A su nombre. Aleluya. Yo tengo un privilegio que yo desde que nací, Dios me llamó desde el brillante de mi madre. Desde la barriga hubo un profeta que le profetizó a mi mamá y le dijo, tú vas a tener un niño varón. Y dice el Señor que le ponga nombre Ezequiel. Y Dios, tengo ese privilegio que desde la barriga soy cristiano hasta ahora. Nunca he fumado, nunca he bebido, nunca he fumado jucas, nunca he bebido romo. A su nombre. Aleluya. Y ese es el privilegio más grande que Dios me ha dado. Y esto fue hermanos míos que son más pequeños que yo y para ellos aparentan más viejos que yo. A su nombre. Aleluya. Porque Dios premia cuando un joven entrega su juventud a él. A su nombre. Cuando tú le entregas tu juventud a Dios, Dios te premia, Dios te honra. Entonces yo lo que le exhorto a los jóvenes es que se guarden para él de verdad. No caiga en pecado para tú en llegar a un matrimonio. Su nombre. No caiga en fornicación para tú casarte en un matrimonio. Porque si tú caes en fornicación vas a sufrir las consecuencias. Su nombre. Bueno, yo le presenté a mi esposa, a la pastora. Ella los vio. Ella quería venir, pero teníamos otro compromiso allá. Ella tuvo que quedarse al frente. A su nombre. Ella quería venir para acá. Ella me dijo, yo quiero ir, yo quiero ir. Yo le digo, bueno, pero usted sabe que van a llegar una visita. Y no podemos venir los dos. A su nombre. Gloria. Entonces, por eso fue que ella se quedó. Y tal vez uno o cuantos hermanos más que querían venir. Pero cuando usted, aleluya, espera el tiempo de Dios. Y se casan en el tiempo de Dios. Dios te honra. Amén. Amén. Dios te honra. Amados hermanos, cuando yo en verdad estaba conociendo a los jóvenes que querían casarme. Yo comencé a buscar todas las formas para casarnos. Ella me dijo, no, así que tú tienes que trabajar. Y cuente un trabajo para nosotros hacer una boda para casarnos. Yo agarré en verdad. Comencé a trabajar. Comencé a trabajar, a trabajar. Y ajunté como casi 200 mil pesos trabajando. De que para casarnos, para hacer la boda. Ahí vino, se metió la cuarentena. Cuando se metió la cuarentena, se fueron los cuartos y yo no me cuenta. Ella está hablando con usted. Y Dios me dijo, Ezequiel, lo que pasa es que tú no te vas a casar con lo que tú trabajaste. Si no, el que te va a casar soy yo. Si no, hombre. Ejemplo, usted tiene que tener fe para Dios casarte. Yo no estaba trabajando. Usted sabe que entró la cuarentena y casi mente nadie salía de su casa. Y Dios me dijo, quiero que te cases. Digo yo, oh, pero venga acá, esto está raro. Pero, ¿cómo yo me voy a casar? Yo le estoy preguntando a Dios, ¿cómo yo me voy a casar si yo no estoy trabajando? No estoy trabajando ahora mismo. Y estamos en cuarentena, la gente casi mente no está saliendo de su casa. Y tú me dices que te cases. A su nombre. Cuando Dios me dice eso, yo digo, bueno, le digo yo a la esposa mía, vamos a casarnos. Ella me dijo, está bien, no hay problema. Y yo le digo a ella, pero venga acá, tú le dices que sí que vamos a casarnos. ¿En qué vamos a dormir? Dice ella, no, amanecemos hasta desilicio. A su nombre. Digo, no, bueno, esta mujer está loca, de verdad. ¿Cómo usted se va a casar con una gente? Y ella aquí dice que no importa que ella amanece desilicio. A su nombre. Y yo le digo a ella, está bien, vamos a poner fecha. Pero yo siempre, como así relajando, le decía a ella, nos vamos a casar y tú vas a vivir como una mujer rica. A su nombre. Porque usted tiene que declarar con su boca la posición que usted da. Usted no puede declarar miseria para su vida. Usted tiene que comenzar a declarar las cosas que no son como si fuese. Yo le dije a ella, tú vas a vivir como una mujer rica, nosotros vamos a comprarle todo. Yo le dije a ella, te voy a hacer una boda en grande por todos los altos. A su nombre. Y lo bueno que siempre ella me decía, sí, está bien. Digo yo, Dios mío, esta mujer tiene más fe que yo. Ella ve que yo no estoy trabajando y estamos en cuarentena y yo le digo a ella que le voy a hacer una boda. Usted tiene que estar loco de venir en la cabeza para recibir esa palabra. Y yo me casé por aquí mismo en una calle que está por allá abajo que le dicen al corazón de Jesús. Que hay un club grandísimo. Yo le dije a ella, vamos a casarnos en un club. Como casi mente no quieren ni que la gente, eso es el cabo, ese club. Simplemente vacío, me he cobrado 7 mil pesos. Sin nada. Ay, gloria. A su nombre. Gloria. Pero hermanos hermanos, recuérdense que yo no estoy trabajando y estamos en cuarentena. Yo le dije, señor, tú me dijiste a mí que iba a ser el padrino de mi boda. Ay. Y yo quiero que tú comiences a abrir puertas porque ya yo invité 120 gente para la boda. Y tú vas a tener que hacer algo. Aleluya. A su nombre. Gloria. Usted tiene que estar loco. Si está trabajando, pute a agarrar y comenzar a invitar 120 gente para una boda. A su nombre. Aleluya. Gloria. Usted tiene que también alquilar 120 sillas porque eso es así. Ustedes saben lo que se han casado ya. Cuando usted se va casado, usted tiene que alquilar la silla, la mesa, los platos, la cuchara, la copa. Todo eso usted tiene que alquilarlo. Gloria. Por eso yo le digo que si usted es joven, usted se va a casar, usted tiene que trabajar. A su nombre. Gloria. No va a decir a mí que usted va a casarse como una princesa de Dios y usted se la va a llevar como nada y nada. Gloria. A su nombre. Gloria. Entonces, yo agarré y comencé a orarle a Dios faltando tres días para la boda. Amados hermanos, yo no tenía el dinero ni que es suficiente para casarme así. Y cuando yo comienzo a orarle a Dios, a orarle a Dios, a reclamarle a Dios, me dije, señor, yo no quería hacer boda, pero tú me dijiste que me case. Y cuando lo estoy reclamando a Dios, amados hermanos, en el mismo instante comienza a sonar mi teléfono. Y me dice una pastora, amiga mía, ese quien te puse 300 dólares en tu cuenta. Aleluya. Me llamó otra pastora y me dijo, ese quien te puse, amados hermanos, yo estaba orando en dominicano y Dios me contestó en inglés. Aleluya. Porque todo lo que me depositaba eran en dólares. Aleluya. Manaco, brazando aquí, ma. Y cuando vine a ver, tenía más de 4 mil dólares en mi cuenta. Aleluya. Porque cuando tú eres íntegro a Dios, Dios es íntegro contigo. Cuando tú no vende el mensaje, Dios te honra. Cuando tú no vende la palabra, Dios te premia. Yo estoy buscando a alguien, aleluya, que sea íntegro en todo el tiempo. Tiene que serle íntegro a Dios. Amados hermanos, Dios me honró con más de 4 mil dólares. Y hubo un hombre que me dijo, mira, yo tengo un cerdo que tiene como 200 libras. Llévatelo para que lo maten para tu boda. Aleluya. Aleluya. Porque cuando Dios dice que te va a bendecir, nadie puede detener eso. Amén. Cuando Dios dice que te va a casar, yo vine a hablarle a alguien aquí, aleluya, que está dudando de las palabras que Dios le dio. Amén. No, dude de las palabras que Dios te entregó. Amén. No dude de esas palabras, aleluya. Porque lo que Dios te prometió, tus ojos lo van a ver. Amén. Simplemente tienes que tener tu fe activa en Dios. A su nombre. Amén. Tienes que tener tu fe activa en Dios. Amén. Porque cuando Dios dice que te va a abrir la puerta, nadie lo puede cerrar. Amén. La Biblia dice en el libro de Mateo 7, versículo 7, que todo aquel que pide, Dios le da. Amén. Todo aquel que toca, Dios le abre. Y todo aquel que llama, Dios le responderá. Gloria a Dios. Entonces, tú tienes que saber a quién es que tú estás clamando. Aleluya. ¿A quién es que tú le estás tocando la puerta? Porque hay gente que son mata fe y hay gente que son mata propósito. No a todo el mundo tú le puedes contar tu historia. Porque no todo el mundo es de bendición para tu vida. Amén. Hay gente que te quiere ver muerto. Ay, Padre Santo. Hay gente que prefieren verte muerto antes de que Dios te bendiga. Por eso tú no puedes contarle tu historia a todo el mundo. Porque no todo el mundo es de bendición para tu vida. No todo el mundo ama a tus pastorados, pastores y pastora que me estén escuchando. No todo el mundo quiere que tu iglesia esté frondosa. Hay gente, aleluya, que quiere que tu iglesia sea de vida. Aleluya. A su nombre. Gloria. Como ellos fracasaron sin ser llamados de parte de Dios, quieren que tú fracases también. Aleluya. ¿A quién tú le estás contando tu historia? Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. ¿A quién tú le estás contando tu historia? Aleluya. Hay gente que son mata fe. Les vuelvo a decir esta palabra. Gloria a Dios. Hay gente que tú le dices, varón, yo siento que una a tres días. Y te dicen, no varón, te puedo no haga triste y no ayune. A su nombre. Gloria. Como él no ayuna, no quiere que tampoco tú ayunes. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Como él no busca a Dios, no quiere que tú busques. Gloria a Dios. Por eso tú no puedes contarle tu historia a todo el mundo. Gloria. Santo eres Dios. A su nombre. Gloria. Mujeres que están pasando por un proceso de su matrimonio y buscan consejos de una mujer que es divorciada. Ay. Y le dicen, no, yo no sé lo que le está pasando a mi esposo esto y esto. La divorciada. ¿Usted sabe lo que te va a decir? Suéltese, hombre, y divorciate también. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Como el matrimonio de ella se rompió, quiere que el tuyo se rompa. Gloria. A su nombre. Gloria. Por eso en tu relación no puedes meter un tercero. Gloria. Lo que pasa entre usted y su esposa, resuélvalo entre ustedes. Doy Dios. Aleluya. A su nombre. Gloria. Lo que pasa en tu casa, resuélvalo usted y su casa. No lo traiga para la iglesia. Aleluya. El problema que pasa en tu casa, tú no puedes meterle ese problema para la iglesia también. Gloria. Que fuera la gloria a Dios. Gloria. A su nombre. Gloria. Gloria. Hay problemas que están en tu interior que tú no puedes meterse a la otra persona. Aleluya. Hay procesos que tú estás pasando que no se lo puedes decir a todo el mundo. Gloria. A su nombre. Gloria. Porque ese proceso no quieres que lo pases tú. Amén. Hay gente que dice, no, yo quiero que tú me ayudes a pelear mi proceso. No. Hay procesos que tienes que pelearlo tú solo. Amén. Con lágrimas, con ayuno y oración. Amén. Y cuando nadie está contigo, que los demonios van a atacarte. ¿Cómo tú vas a hacer? Gloria. A su nombre. Gloria. Usted tiene dos rodillas. Dios le entregó dos rodillas. ¿Usted sabe para qué? Para que usted pelee con esas rodillas. Gloria. A su nombre. Gloria. Hay gente que siempre dice, hermano, yo quiero que tú ores por mí. Si el va, ore por mí. Pastora, ore por mí. Ok, está bien. Es muy bien que oren por ti. Pero y tus rodillas, ¿para qué tú lo tienes? Gloria. A su nombre. Gloria. No quieren pegar sus rodillas con el suelo. Es como una malicia del diablo. Gloria a Dios. Porque el diablo sabe que un soldado de rodillas puede pelear con un ejército. Sí. Gloria. A su nombre. Gloria. Un soldado de rodillas puede derribar cualquier fortaleza que se oponga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No está entendiendo el mensaje en esta hermosa vida. Amén. Un soldado de rodillas. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Hay que darle rodillas a Dios, no al hombre. Gloria a Dios. Amén. Porque si tú te guardas para Dios, aleluya, Dios te va a honrar en todo. Amén. Hay que vivir una vida en santidad como Dios manda. Amén. Como la Biblia manda. No doctrina de hombre. Amén. A su nombre. Gloria. La Biblia dice que usted no puede ni añadirle. Ni quitarle. ¿Usted entendió eso? Amén. Ni añadirle, ni quitarle. Amén. Y hay gente que con un solo versículo ahora mismo están haciendo una doctrina. Por eso le dice en el libro de Tito 2.1. Todo lo que usted vaya a hablar, que hable conforme a la palabra, a la sana doctrina de Dios. Amén. Entonces, todo aquel que te está hablando fuera de la palabra, no recibe esa palabra. Amén. No reciba palabras de destrucción. No reciba palabras que no vayan a contribuir con tu vida espiritual. ¿Usted está entendiendo el mensaje? Amén. Hermanos hermanos, yo soy una gente, a mí me gustan los mensajes de candela, rugir, correr, zapatearme. Pero Dios quiere dar esta enseñanza así, no sé por qué. Hay que dar el mensaje tranquilo como Dios le está dando. Amén. A mí me gusta el fuego, de verdad que sí. Hablar, zapatearme, correr de aquí para allá. Pero este es el mensaje. Muchas veces usted corre y se va con la misma mala maña para su casa. Hay que confrontar el pecado con la verdad. Amén. Amén. Porque hay gente que está machucado por dentro. Usted sabe cuando usted coge un golpe, y ese golpe se le vuelve un acceso por dentro. Sí. Hay gente que está herido por dentro. Amén. Gente que tienen acceso por dentro que hay que, aleluya, hay que hacerle una cicatriz para sacarle esa malicia. Amén. Para afuera. Gloria a Dios. Para que Dios traiga una sanidad en su interior. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. De lo que tú tienes, das. Amén. El que no tiene, no puede dar. Amén. El que no corta a Dios, no puede manifestar a Dios. Ay, Padre Santo. Aleluya. El que no tiene presencia, no puede manifestar presencia. Amén. El que no tiene la gloria de Dios, no puede hablar de gloria. Gloria. A su nombre. Gloria. Entonces estamos viendo mucha gente que están haciendo mucho show en el altar de Dios, queriendo mover a Dios sin ellos tener a Dios. Gloria. A su nombre. Gloria. Queriendo manifestar a Dios sin ellos tener a Dios. Amados hermanos, no todo el mundo tiene a Dios. ¿Usted entendió el mensaje? Amén. No todo el mundo tiene a Dios de verdad. Mucha gente habla de Dios, pero poca gente tiene a Dios de verdad. Gloria a Dios. La Biblia dice que Pedro caminaba y con la sombra de los enfermos. Se sanaba. Simplemente con la sombra de él. Y Dios dijo que cosas mayores que esas nosotros íbamos a hacer. Aleluya. ¿Por qué no se están viendo? Porque la gente viene para la iglesia a ver la falta de los hermanos, pero no vienen a buscar una intimidad verdaderamente con Dios. ¡Gracias! Amados hermanos, en verdad es más pena y vergüenza que lo que se están matando son los cristianos. Y en la otra religión usted nunca ve nada de eso. Usted nunca ve ningún testigo peleando con otro testigo. ¿No será mentira que yo te voy a hablar? ¡Gracias! 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 Y si nosotros somos los que vamos para el cielo, ¿usted cree que en el cielo ustedes se van a ir a matar así? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A su nombre! ¡Gracias! ¿Usted cree que se está bien que si un hermanito cayó en pecado yo agarré mi celular y decir ¡Hermano Wander cayó en pecado es un diablo! Y acribillado por el teléfono y subí eso a las redes. ¡Gracias! ¡A su nombre! ¿Usted cree que va a haber milagro así? Dios va a usar una persona en milagro que está haciendo esos actos. ¡Gracias! Usted ve que ahora mismo la gente, amados hermanos, nunca fueron brujos. Nunca fueron satanistas. Y ahora se están poniendo los títulos de satanistas para lucrarse en el Evangelio. ¡Gracias! Que fueron los gloria a Dios. ¡Aleluya! No adoran eso, ustedes no dicen gloria de Dios porque son muchos seguidores de Dios. Agarran un libro de magia negra y lo leen y dicen que yo era satanista. ¡Mentira! ¡Aleluya! Esa gente no sabe de demonio nada. Si quieren saber de demonio, ¿por qué no vamos para Haití? ¿Su nombre? Si quieren saber de demonio, ¿por qué no vamos para un campo de esos por allá donde el varón va? Que vaya para Juleverde, que vaya para matar a los indios. ¿Su nombre? Que vaya para un campo de esos, para allá donde la gente practica verdaderamente la hechicería. Donde la gente hace impacto con el diablo. ¡A su nombre! Donde hay gente que yo he visto ahí que han cogido puñal y se han hecho así. Y el puñal no se le mete. Porque están poseídos por un espíritu inmundo. ¡A su nombre! Si quieren saber satanita, ¿por qué no hacen eso? ¡Gloria a Dios! Nunca estoy escuchando una gente que dice la verdad. Cuando fulano era satanita, me hizo el tiento trabajo. ¡Mentira! Están haciendo eso para traer confusión dentro del pueblo de Dios. Dándole un poder más fuerte al poder del diablo que al poder de Dios. ¡Aleluya! Bueno, yo sé que poca gente dice amén a esto. ¡Gloria! 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 ¡Gloria a esa persona! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria! Están haciendo eso para lucrarse del evangelio. Para jugar con la mente de las otras personas. ¡Amén! Por allá mismo hay muchos jovencitos que usted los ve leyendo un libro. Un pastor me dijo a mí de Santiago que yo fue a predicar para allá. Me dijo a Ezequiel. Si tú quieres predicar todos los días en Santo Domingo, hay un libro que se llama Demoniología. Tú vas a comprar ese libro y léelo. Que a la gente le gusta que tú le prediques más de demonios que a Cristo. ¡Aleluya! Y parece mentira. Yo quiero que usted comience a buscar los videos de todos los evangelistas de la capital. Para que usted vea la gran mayoría. Usted va a ver que ellos predican más de demonios y de maestres y de demonios que de qué sé yo qué. Que a Cristo, que a la palabra de Dios. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! Y si esto sigue así hasta el 2025, usted va a ver qué va a pasar con este evangelio aquí en República Dominicana. ¡A su nombre! ¡Gloria! Van a tener que buscar los evangelistas con lupa. ¡Gloria! ¡Ay, Padre Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Van a tener que tener un escaneador a ver cuál es que tiene a vos de verdad. ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque los otros no quieren leer y todo el que va subiendo nuevo, escuchan esos mensajes y quieren copiar el otro que tiene un estilo del diablo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Se ponen la gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Tú tienes que buscar tu propio diseño en Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, a la gente no le gustan mucho estos mensajes, mando a su mano. ¡Gloria! Hay que buscar su propio diseño en Dios. ¡Gloria a Dios! Usted tiene que ser original. Usted no puede ser carabelista. Usted no puede golpearle a ningún otro evangelista que esté predicando el demonio. Usted viene a predicar eso también. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! Entonces ellos toditos van a predicar con un grupito de gente. Usted ve que ellos van a predicar, van con cinco gente. Y cuando ellos están predicando, pónganse para que ustedes vean los videos. Pero lo único que danza son las cinco gentes que ellos andan. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Él no ha sido así, varón. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Lo único que danza son las cinco gentes que ellos andan. Porque tienen una combinación entre ellos. ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria! Yo mismo me he ido para Haití y me voy solo. Voy para Nagua, voy solo. Voy para Santiago, voy solo. ¡A su nombre! ¡Gloria! Dice un refrán por ahí de que dime con quién tú andes y de quién eres. A veces influye eso en el Evangelio. Porque hay mucha gente que tú andas con ellos y ellos tienen el testimonio en el suelo. Ande usted solo, no ande con ningún acompañante. ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! Es bueno andar de dos en dos, pero ande con una persona que sea íntegro. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! Ande con su esposa. Si usted tiene su esposo, ande con su esposo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero hay muchos de los días que están caminando contigo y son enemigos tuyos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ay! En ocasión Dios me dijo a Ezequiel, cuídate de tu amigo y descuídate de tu enemigo. ¿Usted sabe por qué? El primero que le metió el cuchillo a Jesús para venderlo fue Judas, el que estaba con él. ¡A su nombre! No fueron los enemigos que lo vendieron, fueron los mismos amigos que estaban con él. Los que se van a levantar en contra tuya no va a ser tu enemigo, el mismo que anda contigo que se va a levantar en contra tuya. El que va a decir que tú eres un pastor falso, el mismo que estaba contigo, el que tú ayudaste a levantarse, al que tú oraste por él cuando estaba en el suelo, ese mismo va a decir que tú eres falso. Ese mismo que te va a hacer la guerra en la iglesia, cual que tú tuviste que llevar para el médico, al que tú le diste de comer con tu mano, ese mismo que te va a morder la mano después. A su nombre, el que se va a levantar en contra tuya no va a ser tu enemigo, el que tú ha ayudado. Por eso es que tú tienes que saber cuál es íntegro de verdad. ¡Amén! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Porque el que está de allá, el que tú tienes de lejos, nunca te va a hacer la guerra, sino el que siempre está contigo. ¡Amén! ¡A su nombre! ¡Al que está contigo es el que siempre se va a levantar en contra tuyo! Y la Biblia dice en los libros de Primada de Pedro, que es necesario que el juicio comience. ¡Amén! Es necesario que el juicio comience por casa. Y lo que se van a levantar en contra tuyo no va a ser lo de afuera, solo va a ser tu misma casa. Para que tu ministerio no crezca. Porque ellos tienen miedo que el ministerio tuyo crezca más grande que el de él. Y por eso que tú ves, ellos van a hacer lo imposible para que el ministerio tuyo no crezca. Pero cuando Dios te entregó una palabra de crecimiento, ¿quién va a detener esa palabra? Nadie lo va a detener. Nadie va a impedir el crecimiento de Dios sobre tu vida. ¿Tú sabes por qué? Porque tú eres como el bambú americano. Estaba leyendo una anécdota que dice que el bambú americano dura seis semanas para crecer. Dice así que en seis semanas crece para abajo y en una crece para arriba. ¿Por qué no entendieron esa anécdota? Dejando entender que el cristiano antes de crecer para arriba, tiene que crecer para abajo. Y hay gente que está diciendo a Dios, Señor, ¿y por qué yo no crezco espiritualmente que tú estás creciendo para abajo? Manacopra, Shanda, Kima. Tú estás echando raíces para abajo primeramente. Cuando venga el viento fuerte y te asople, entonces el viento no te va a sacar de la posición que tú estás. Por eso que hay gente que está en el evangelio, le han maniado su testimonio, le han hecho críticas y no lo han podido sacar. Porque ellos tienen raíces entre el medio del evangelio. Porque tú creciste para abajo, la crítica no te va a matar, la crítica te va a hacer más fuerte. Los levantamientos te hacen más fuerte. Porque tú echaste raíz primero antes de crecer para arriba. Los vientos no te van a sacar de la posición que tú estás. A su nombre, lo contrario, mejor el viento te va a favorecer. La crítica te va a favorecer. A su nombre, te va a ayudar a crecer. De la crítica y de los errores, uno aprende para crecer. A su nombre. Y por eso le dice que Pedro y Juan, mirándolo fijamente a los ojos, le dijo, yo no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Amén. Usted va a darle más lo que está a tu lado y dile, yo no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Déselo sin malicia, amados hermanos. Déselo sin malicia. Porque el segundo mandamiento dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Usted tiene que amar a su hermano como a ti mismo. Amén. Lo que usted quiere para ti, quíralo para su hermano. Amén. Aleluya. Usted te envió esa palabra. Amén. Lo que tú quieres para ti, quíralo para su hermano. Amén. Si Dios te usa a ti, dile a Dios que use a tu hermano. Amén. Si Dios te bendijo a ti, dile a Dios que bendiga a tu hermano. Amén. Aleluya, porque en estos caminos hay mucha gente que no quieren que tú estés mejor que él. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Tienen las mismas costumbres del mundo, que no quieren que tú estés mejor que el otro. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Guarda esto por testimonio, porque el Espíritu, primera vez el Espíritu me dice que diga esto. Hubo un amigo mío, así mismo, que él estaba pasando por un proceso fuerte. Y no que voy a mencionar el nombre ni nada. Y el amigo mío, en verdad, cuando yo lo vi pasando el proceso fuerte primeramente, el primero que le tendió la mano fui yo. Le dije a él, ven, vamos metiendo para el monte. Y el muchacho duraba dos años con él, buscando a Dios, para que Dios lo restaure. Para todos los lados que yo me iba a predicar me lo llevaba. Y el primero que se levantó fue él. Aleluya. ¿Usted está viendo cómo es la cosa? El que se levanta en contra tuya, siempre es el que tú ayudas. Pero eso no puede dejar de que tú sigas siendo el bien. A su nombre. Eso no puede apagar el amor de Dios que está dentro de ti. Si usted lo ve, usted tiene que decirle, yo lo amo y lo quiero con el mismo amor. A su nombre. Porque muchas veces el enemigo se mete en la persona que tú más aprecias, aleluya, para Dios probar el nivel de fe que tú tienes. Amén. ¿Entendió eso? La persona que tú más amas se levanta en contra tuya para Dios probar el nivel de fe que tú tienes. Gloria. Y es necesario que se levante. Amén. Gloria. A su nombre. Gloria. Para así terminar, tenemos que guardarnos para Dios irreprensiblemente porque la trompeta está a punto al sonar. Amén. Vivir una vida en santidad. La santidad va más allá de la ropa. Amén. La santidad va más allá de un buen zapato que tú te pongas. La santidad va más allá. Por eso ahora le dice espíritu, alma y cuerpo. Amén. A su nombre se han guardado irreprensiblemente ante Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Con la misma boca que tú alabas a Dios no puedes criticar a tu hermano. Con los mismos ojos que tú, aleluya, glorificas a Dios no puedes codiciar a tu hermano. Le dice que si tus ojos te dan su ocasión de que tú no entres para el reino de los cielos. Es mejor que tú te lo saques y entres ciego al reino de los cielos que viste para el infierno con los dos ojos. ¿Te entendió el mensaje? Es mejor tú entrar reino de los cielos sin ojo que irte para el infierno con los dos ojos prendidos. Si son los brazos que te dan ocasión de caer, córtatelo. Poca gente dice amén a esto. A su nombre. Si es tu boca también que está haciendo criticar a los hermanos, cócetelo. Ponle un cipe, amados hermanos. Ponle un cipe espiritual. Amén. Porque no podemos estar chanchando ya en el evangelio. No podemos estar viviendo una vida de apariencia. La trompeta está a punto de sonar. Estaba yo predicando antiel en una actividad y siempre lo digo, tal vez ese es el último mensaje que te escuches. Y después que yo me fui, hubo uno que cayó muerto, que escuchó el mensaje. A su nombre. Hubo uno que cayó muerto. Por eso le digo que los mensajes hay que predicar la verdad. Hay que predicar el arrepentimiento. Para mí esa alma se salvó porque escuchó el mensaje del arrepentimiento. Y fue tan fuerte que cuando comenzamos a militar, él cayó solo bajo la unción de Dios. Dios libertó esa alma y se salvó. A su nombre. Por eso usted no puede predicar el evangelio con maquillaje. Predique la palabra de Dios tal y como está la palabra de Dios, pero que sea una palabra de verdad. Amén. No podemos estar en el evangelio con una hipocresía de que estamos o no estamos. A su nombre. No podemos estar, aleluya, con doble vida dentro del evangelio. Tenemos que estar en santidad. Amén. Póngase de pie. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Póngase de pie. Levante su mano al cielo. Aleluya. Aleluya. Mi almador a Dios. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, lo mío, porque lo que tú has puesto en nuestra boca es con nosotros hablar. Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Mi almador a Dios. Levanta tu mano al cielo. Dígale algo a Dios. Ahora llegó el momento de uno sacudirse, porque el Espíritu Santo sabe cómo hace todo. Aleluya. Santo es el Señor. Mi almador a Dios. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor. Vino Dios. 東 es el Señor. Dale luz hífti. Hay Padre Santo. xalén, el monasterio de��. quiero hacer una oración primeramente por la pastora así Dios me ordena quiero hacer una oración usted se puede parar ahí alante así Dios me ordena me dice el Espíritu Santo de Dios viene honra de Dios para tu vida viene en honra de Dios para tu vida mantén tu integridad dice el Espíritu Santo de Dios aleluya hay Padre Santo llevo una nueva dimensión de gloria que Dios te lleva hoy me dice el Espíritu Santo de Dios hay una nueva dimensión de gloria que Dios te lleva y el Espíritu Santo, aleluya, te está preparando Dios te está capacitando en termino del proceso aleluya, porque el Espíritu Santo de Dios me ministra y me dice que la nación te espera la nación te espera ay Padre Santo la nación te espera me dice el Espíritu Santo de Dios Colombia te espera Manacún, Baixé Estados Unidos te espera me dice el Espíritu Santo de Dios voy a hacer cosas grandes a través de ti cosas grandes que tú no te imaginas porque hay nueva puerta que yo abro para esta casa dice el Espíritu Santo de Dios hay nueva puerta que Dios abre para esta casa un ramasán de aquí más allá y Dios ha visto tus lágrimas en la intimidad dice la Biblia en los libros de Salmos 126 versículo 5 que lo que tú sembraste con lágrimas con regocijo se hará lo que tú sembraste con lágrimas te dice el Señor con regocijo se hará y para lo prehacendo para tú estar aquí fueron muchas lágrimas dice el Espíritu Santo de Dios para tú aceptar ese pato dado fueron muchas lágrimas tuviste que dejar muchas cosas por Dios dice el Señor lo voy a volver a hacer contigo porque abro una puerta para tu finanza me dice el Espíritu Santo de Dios abro dos puertas para tu finanza y es de entregarle comida a los indigentes Dios te va a honrar dice el Señor abro dos puertas a tu favor son confirmaciones que Dios te está dando yo abro dos puertas a tu favor dice el Señor porque Dios hizo un pacto contigo dice el Señor y no me ha olvidado de ese pacto dice el Espíritu Santo de Dios no me ha olvidado de ese pacto dice el Señor y el que se levante contra ti antes de mí caerás porque hay ángeles de guerras que están contigo hay ángeles de guerras que Dios ha puesto a tu favor hay ángeles de guerras que Dios ha puesto a tu favor dice el Espíritu Santo de Dios hay ángeles de guerras que están contigo dice el Espíritu Santo de Dios hay un nuevo aceite que cae sobre ti hay un nuevo aceite que cae sobre ti porque va a profetizar muerte dice el Espíritu Santo de Dios van nuevas revelaciones que Dios te entrega van nuevas revelaciones que Dios te entrega dice el Espíritu Santo de Dios hay un aceleramiento para tu ministerio hay un aceleramiento para tu ministerio dice el Espíritu Santo de Dios reciben una unción linda aquí en esta hermosa noche ay Padre Santo siento la brisa de Dios en esta hora aleluya levanta tu mano díganle algo a Dios ahí donde tú estás yo siento la brisa de mi amado en este lugar me bebe dimando paise mi cambo sayama quiero dar una palabra para esta joven si a usted pasa por aquí a la o puede levantar tu mano ahí mismo si si van a su cambe de bros de la cruz Dios recoge tus lágrimas dice el Señor aleluya yo recojo tus lágrimas porque hay demonios que le han puesto precio a tu cabeza en el mundo espiritual hurra más anda aquí aleluya eres mi profeta dice el Espíritu Santo de Dios eres mi profeta va un mando profético sobre ti jovens Dios va a hacer cosa grande a través de ti cosa grande que tú no te imaginas ay Padre Santo de Dios mío aleluya pero estás peleando con un espíritu de alto rango ay Padre Santo pero hoy 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 Dios te entrega esa cabeza joven hoy Dios te entrega ese demonio en tus manos hoy Dios te entrega ese principado manacando sayama aleluya mi lima y yo vay estica ya malo es yo siento la gloria de Dios que está cayendo sobre ti hoy Dios te entrega ese principio aleluya hay una espada que Dios te entrega en tu mano derecha es para que pelee dice el Espíritu Santo de Dios el diablo está mandando un espíritu de fealdad a tu vida el diablo ha querido detener lo que Dios quiere hacer contigo y Dios vino a decirte hoy que no va a ver el diablo no va a ver demonio que va a detener lo que Dios te prometió aleluya no va a ver demonio que va a detener esas palabras dice el Espíritu Santo de Dios supa cae y malo es reciba lebro sangra aquí reciba nueva fuerza en el nombre de Jesús levanta su mano al cielo aleluya 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 dios quiere palabra profética hoy aleluya Ay Padre Santo Aleluya Amados hermanos Levanten sus manos, adoran a Dios Dan un alabanza a Dios Mientras estemos ahí El Espíritu Santo de Dios me decía Yo le cambio el nombre a esta joven Eres mi Esther, dice el Espíritu Santo de Dios Eres mi Esther, dice el Espíritu Santo de Dios Eres mi Esther Porque veo alabanza que Dios te entrega En el mundo espiritual Hay alabanza que Dios te entrega En el mundo espiritual Eres mi adoradora, dice el Espíritu Santo de Dios Cuando adora y vela que se apaga en el mundo espiritual Manakai, sai con mi Repopoposeto a la braquima samba ¿Sabes cómo atacar con la oración en el mundo espiritual? Aleluya Te voy a entregar en una dimensión espiritual Dice el Espíritu Santo de Dios Que tú misma te vas a conocer Yo le braceto a la braquima samba Aleluya Le braceto a la braquima samba Manakubrasendo a la braquima samba Porque Dios abre tus ojos espirituales Dice el Señor Manakubrasendo a la braquima samba Lo que no ves tu madre, lo ves tus Aleluya Porque hay una unión en el mundo espiritual A pesar de ser madre Aleluya Hay una unión ministerial que Dios ha puesto en ustedes Dice el Espíritu Santo de Dios Y yo braceto a la braquima samba Aleluya Aleluya Cuídate de las ofertas Dice el Espíritu Santo de Dios Hay mucho emisario del diablo Oh gloria a Dios Ufa y combo Aleluya Hay mucho emisario que dijo que Dios dijo que Dios no habló Aleluya Siento una unión de guerra aquí Hay mucho emisario que dijo que Dios habló y Dios no habló nada Cuídate de la falsa profecía Dice el Espíritu Santo de Dios Han querido confundirte pero no podrán Aleluya Porque hay nuevas puertas que Dios abra a tu favor Dice el Espíritu Santo de Dios Hay nuevas puertas que Dios abra a tu favor Y Dios lo va a hacer contigo Yo veo que Dios te entrega una carrera universitaria Dios te entrega Aleluya Aleluya tranquila que yo soy el que te voy a suplir Dice el Espíritu Santo de Dios Aleluya Aleluya Yo soy el que te abro puertas Dice el Señor Aleluya Le dijiste Señor Yo quiero que tú me entregues algo para yo usarlo para tu obra Lo que yo te voy a entregar va a favorecer a muchos niños Dice el Espíritu Santo de Dios Yo no he brastallando Caya malo es Yo lo voy a hacer contigo Dice el Espíritu Santo de Dios Dios lo va a hacer contigo Levanten su mano al cielo Aleluya 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 ¿Qué hora son donaciones por esta mujer que está por ahí atrás y por usted? Padre Santo Amados hermanos Dios se ha metido en profecía aquí Estoy diciendo que cuando Dios está no hay que hacer muchas cosas Cuando Dios está en un lugar No hay que hacer muchas cosas Aleluya 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 hay mucha gente que no sabe como tú recibiste esa función hay mucha gente que se ha andado preguntando cómo fue que ella lo hizo porque te voy a los hospitales orando por gente enferma así fue que lo recibiste, dice el Espíritu Santo de Dios Dios para ser tu alabraquimashanda Dios para ser tu alabraquimashay un ramalepro sendor alabraquimashay hay un altar que Dios te entrega hay un altar que Dios te entrega porque cuando tú clamas en tu casa, aleluya, los demonios no suben en ese altar cuando tú oras en tu casa, los demonios no suben y Dios para ser tu alabraquimashanda Dios para ser tu alabraquimashay hay un altar que Dios te pone para este año largos caminos te restan, dice el Espíritu Santo de Dios te he llamado para que restaure matrimonio, dice el Espíritu Santo de Dios te he llamado para que restaure matrimonio, para que levante el caído, dice el Espíritu Santo de Dios Dios es el que ha puesto ese amor por la obra, dice el Espíritu Santo de Dios Dios ha puesto ese amor por la obra aleluya un altar que cae sobre ti mujer aleluya un altar que cae sobre ti, te cubre ahora yo veo un altar que te abraza, Padre Santo de Dios que es esto, Espíritu Santo de Dios aleluya, un personaje que te abraza ahora mismo aleluya yo lleno tu copa más, dice el Espíritu Santo de Dios lleno tu copa más lo fai su una cambozaya, amalue lleno tu copa más lleno tu copa más dice el Espíritu Santo de Dios y voy una petición tuya que Dios contesta, dice el Espíritu Santo de Dios hay una petición tuya que Dios contesta de siete días para acá he estado orando por eso dice el Señor, tú sabes lo que Dios no lo va a hablar en público tú sabes lo que dice el Señor, aleluya yo contesto esa petición sigo orando por tu familia porque estás peleando con un espíritu de alto rango por tu familia hay pacto generacional en tu familia que hay que romper hay un espíritu de miseria que el diablo ha mandado que hay que romperlo espiritualmente Dios placente, aleluya victoria Padre Santo te doy la autoridad, dice el Espíritu Santo de Dios y te voy a revelar lo que hay que hacer para romper con ese espasto aleluya manasai te voy a revelar lo que tienes que hacer dice el Espíritu Santo de Dios y captó Braceto a la Requimazanda aleluya levanten su mano al cielo en unción aquí todavía no se ha ido amados hermanos levanten su mano al cielo aleluya aleluya santo es el Señor santo es el Señor aleluya levanten su mano al cielo bukanda ishe aleluya siente una unción de milagros amén mira ahorita la pastora pasora que está allá atrás que dijo que es de brisa ella profetizó y dijo que Dios sanaba gente aquí bukai siente una unción de milagros aquí hay gente que Dios lo va a sanar hoy aquí una gando isha y malue un paliba ishe y kando isha y malue llévenlo en los lentes a la cumbre asente chalo está y malue se le ve lo eble y falaco salama lo eblosai silama lo eblosai y la mano ishe y kando gloria a Dios se le ve lo eblosai aleluya ay padre santo yo siento una unción de milagros gloria Dios está deshaciendo cosas en vino de persona aquí Dios está en esa maná con baisá luz baisá minacando el que estoy atacando menagua baisé levanta tu mano aleluya que hay dos dólares de cabeza que se van musara manacai cerebelo eb bendice el Espiritu Santo de Dios ora por una mujer que se marea aquí que le da mareo y ella quiere caerse pase por aquí adelante que voy a orar por ti pasa por aquí adelante que voy a orar por ti pase rápido pase rápido pase rápido quiero orar quiero orar por una persona que le está dando mareos gloria a Dios aleluya santo es el Señor nosotros lo estamos adivinando pase de una vez para recibir ese milagro voy a montarte re amén aleluya santo es el Señor y amador a Dios aleluya amen pasen si hay más pasen porque el Espiritu sabe cuando rever amados hermanos nosotros no andamos hablando aleluya para adivinar Dios libre Dios libre en decir una falsa palabra gloria a Dios yo siento una unción de milagros le dije gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios santos mi paisenta Eliza gloria a Dios levanten sus manos ahí gloria a Dios 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 hay una unción linda el que está tocando su vida aleluya reprendemos todo espíritu enviado del diablo para darle mareo a esta mujer en el nombre de Jesús declaramos Señor sanidad en el nombre de Jesús me gustaría que echen la silla disculpe un poquito más para atrás aleluya levanta sus dos manos al cielo levanta tus dos manos al cielo siempre me gusta un ojiel que se ponga detrás un ojiel Gloria a Dios Fuertemente aquí. Espíritu Santo de Dios. Aleluya. En esta hora, Padre Santo, Señor. Declaramos, Señor, los míos, sanidad sobre la vida de esta joven. Espíritu Santo de Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios. Toca su vida. Espíritu Santo de Dios. ¡Más! Espíritu Santo de Dios. Sigue tocando su vida, Señor. Sigue tocando su vida. Amás en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Trae sanidad, Señor, los míos, sobre su cabeza. Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios. Aleluya. En esta hora, Padre Santo, Señor. En esta hora, Espíritu Santo de Dios. Declaramos esa sanidad, Padre Santo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret Espíritu Santo de Dios Aleluya, Dios te sana mujer Dios te sana Dice el Espíritu Santo de Dios Le llegó fecha de vencimiento a tu proceso Le llegó Fecha de vencimiento a tu proceso Dice el Espíritu Santo de Dios Le dijiste Señor Quiero serte fiel Le dijiste Señor Hasta cuándo es el proceso Aleluya, hoy Dice el Espíritu Santo de Dios Le llega la fecha de vencimiento Gloria a Dios Gloria a Dios Ponga la mano en su estómago Hay una unción fuerte Que va a tocar tu vida Gloria a Dios Santo de Dios Gloria a Dios Súmano Becamos Se Lo Malle Ahí está la unción de Dios Tocando tu vida Ahí está la unción Ahí está el fuego de Dios Paz Gloria a Dios Es esta una unción De milagro Lo dije Gloria a Dios Aparte no lo profetizo ahorita Que hay una unción De milagro fuerte Pero hay mucha gente Que le gusta ver Para creer Aleluya Santo es el Señor Mira esta mujer También Dios Hace un milagro Sobre ti Yo quiero hacer una oración Por ti Gloria a Dios Levanta tu mano alta en el cielo Levanta tu mano alta en el cielo Aleluya Santo es el Señor Mi alma Dora de Dios Gloria a Dios Siento una unción De milagro Lo estoy diciendo Hay algo que se desprende De tu priente Ahora Hay algo que se desprende De tu priente Ahora Suma ahí Recibe sanidad En el nombre de Jesús Va a sentir el fuego Quemándote Ahí está el fuego De Dios Quemando Que el nombre de Jesús Que el nombre de Jesús Trae esa sanidad Señor lo vio interna Sobre ella Que el nombre de Jesús Paz Ahí está la unción De Dios Tocando tu vida En el nombre de Jesús Gloria a Dios Te sumamos al cielo Aleluya Santo es el Señor Aleluya Santo es el Señor Ora por tu familia Ora por tu familia Dice el Espíritu Santo de Dios Ora por tus hijos Dice el Espíritu Santo de Dios Pelea por ellos En el mundo espiritual Pelea por ellos En el mundo espiritual Pero Dios te quiere más En busca En ayuno Y oración Dios te quiere más En una intimidad Con Él Dios te quiere más En una intimidad Con Él Dios te quiere En una intimidad Con Él Suelta Aleluya En la intimidad Que el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Yo no sé una oración Por usted Si pasa por acá Yo no sé una oración Por usted Hay una unción De sanidad Fuerte aquí Levanta tu mano Al cielo Aleluya Levanta tu mano Levanta tu mano Señor En el nombre de Jesús De Nazaret Bravo Sayamalue Minakando Sayamalue Porque hay demonios Que te reclaman Hay demonios Que reclaman tu vida Tu nombre pertenece Aleluya Manasterebo Anakai Dime no Jesús Ahí está la unción De Dios Que va a tocar tu vida Padre Mas Mas en el nombre De Jesús En el nombre De Jesús De Nazaret Da esa sanidad Ahora En el nombre De Jesús Mas Sana su vida Padre Yo me voy a tocar Su vientre Tócalos de su vientre Aleluya Manuf Hayé Hayas Ahí está la unción De Dios Tocando su vida Paz El nombre De Jesús Gracias a Dios Amén Yo quiero así terminar Hacer la oración Por la pastora Aleluya Si pastora Pase para hacer la oración Gloria a Dios Si la pastora Pase que va a hacer la oración Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Para así terminar Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Santo de Dios Si vos van a cambio Gloria a Dios Santo de Dios Sino a la rostra Gloria a Dios Santo de Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gracias Señor También quiero hacer una oración Por ese joven Que está sentado allá atrás Pase por aquí Usted sí Quiero hacer una oración Por el Gloria a Dios Padre en el nombre de Jesús Gloria a Dios Espíritu Santo de Dios Gloria a Dios En esta hora Señor de Dios Mira te presento La pastora en tu mano Señor Cúbre la guárdala Yo pago en el nombre de Jesús Reprendo toda malicia En contra de ella Padre Señor Que en el nombre de Jesús De Nazaret Aleluya Yo pongo que Dios Abierto tus ojos espiritualmente Para que conozca Cual es de Dios Y cual no es de Dios 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 bracedo Rapre aquí Masai Manaste Lecluem Da Isa Aleluya Vos que el diablo Atacó tu congregación Aleluya Prodice el Espíritu Santo De Dios Aleluya Viene crecimiento Para tu iglesia Gloria a Dios Viene crecimiento Para tu iglesia Aleluya Rapre Send Rapre aquí Masai Amar Le dijiste Señor Aleluya Bile Dios Tele Crué Fuiste tú Que me llamaste Fuiste tú Que me pusiste Ahí en este lugar Aleluya Si Dios No te hubiese puesto Hace mucho Que tú no estuvieras ahí Rastayam Doka Llamarlo eso Porque han hecho Mucho trabajo Satánico En contra tuya A un trabajo Satánico Para querer matarte Ushay Amaná Y les Tu Aquim 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 Aleluya Y vengo Que renovaron Un voto Los demonios Aleluya Para recobrar Fuerza Sobre ese lugar Pero Dios También Aleluya Manda ángeles De guerra A tu favor Dios Manda ángeles De guerra A tu favor Aleluya Porque hay un Avivamiento Que Dios Va a levantar Superior Del que estaba Aleluya Manasta Yo Braceto Arabra Quima Y hay alma Que Dios Va a traer A tu congregación Dios Trae una nueva cosecha A tu congregación Dios Manasta Yo Son cosas Que yo te revelé Ya Dice el Espíritu Dios Mayor Manacaí Yo traigo Una nueva Nicandosa Llamalo Traigo una nueva Mil eblos Llamalo Traigo una nueva cosecha Para tu congregación Dice el Espíritu Santo De Dios Aleluya 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 Tocando Tocando Aleluya 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 Que Dios Tocando Aleluya Aleluya Cobre su vida Cobre su vida Padre Padre El nombre de Jesús Cobre su vida Padre Santo Con el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Amén Yo quiero hacer la última oración Por la joven Que está orando conmigo Amén También Pase No podemos negar la oración Amén Amén Aleluya Santo es el Señor Mi alma Con la Dios Aleluya Aleluya Santo es el Señor Aleluya Vengo Y eso es una oración Por santidad Por esta mujer Aleluya Santo es el Señor Espíritu Santo de Dios Que el nombre de Jesús De Nazaret Espíritu Santo de Dios Declaro sanidad Padre Santo Sobre ella Espíritu Santo de Dios En el nombre de Jesús De Nazaret Limba y Zaya Amalue Gloria a Dios Nacando Limando Manacum Mayem Nacando Retroceso A la Braquima Manando Calla Amalue Si manobra Seto A la Braquima Samba Ay Padre Santo Hay un fuego Que cayó en su cabeza Ahora mismo Hay un fuego De Dios Que está cayendo Sobre su cuerpo Entero Manacay Paz Agárrala Que sienta La unción de vinagro Pendiente con ella Que sienta Paz Su maricón Sueño Paz Dejala que caiga Que yo voy a recibir El impacto de Dios Paz A la cuenta De tres Va a recibir Un impacto fuerte Gloria a Dios Gloria a Dios Santo eres Jesús Dos Rece En el nombre de Jesús Espíritu Santo Toca Gloria a Dios Dicenlo Porque hay veces Que hay que mostrar La señal Gloria a Dios Las señales de Dios Las señales de Dios Se miran a todos aquellos Que creen en su nombre Aleluya Aleluya Santo es el Señor Esa es la última oración Por la joven Aleluya Santo es el Señor Eres mi profeta Dice el Espíritu Santo Aleluya Gloria a Dios Mi profeta Hallando Cándose Tu Cándose Tu Cándose Cándose Tu Lima No Anacándose Tu Habrá aquí Más Santo Gloria a Dios La lágrima Que tú has derramado No ha sido En baño Dice el Espíritu Santo Gloria a Dios Ha llorado Como Ana Cérremelo Para Le dijiste Señor No me voy a Contaminar Gloria a Dios Le dijiste Señor Yo me voy a Contaminar Ase Tu Aquí Más Santa Aleluya Cómente el rollo Porque en algo Camino Te retan Nuevas revelaciones De Dios Sobre tu vida Jóven Gloria a Dios Hay un manacando Sá Llámalo Hay nuevas revelaciones Sobre tu vida Y ya le Lo Sanda Dios Nacendo Rame aquí Más Llámalo A Dios Aleluya Le agrada Como tú Derramas Tu corazón A Dios Le agrada Como tú Derramas Su perfume Amter Aleluya 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 Viene un tiempo De proeza Para tu vida Aleluya Santo es el Señor Aleluya 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 Buscamos trabajo Por todos los lados Y Dios Te ha cerrado la puerta Porque Dios Te quiere Aleluya En el reino Aleluya Dios te quiere Trabajando Para el reino Ay Padre Dios Dios te quiere Trabajando Para el reino Es Aleluya Aleluya Veo una nueva Vestimenta Que cae Sobre ti Dios Te embaraza De palabras Proféticas Aleluya Dios Te embaraza De palabras Proféticas Aleluya Va a profetizar Con una unción Fina Dice el Espíritu Santo De Dios Aleluya 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 Porque yo te escogí Para este tiempo Dice el Señor Te escogí Para este tiempo Y hay campañas Para que se espera Hay alma Que Dios te entrega Dice el Espíritu Santo De Dios Hay alma Que Dios te entrega Manacendo Rabraquimazana Dios Dios Bracendo Rabraquimazana Yo le veo Lo heblosendo Rabraquimazana Rabraquimazana Aleluya Aleluya Veo un ton de ciencia Que Dios te va a entregar Pero Dios te quiere Más profundo En la palabra Dice el Señor Aleluya Porque está a punto De manifestarse El ton de ciencia Hay cosas Aleluya Que te van a suceder Al otro día Que ya Dios Te lo ha revelado Si manas Tu candela En los de la lluvia Gloria a Dios Si manas Yo me presento Rabraquimazana Aleluya Aleluya Yo me presento Rabraquimazana Aleluya Yo me presento La revelación De Dios Sobre ti Gloria a Dios Aleluya 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 ¡Ay, Padre Santo! ¡El pelo! ¡Mí! ¡Socando ahí! Esta es una unción fuerte de parte de Dios. El pelo que estamos pidiendo es que el crecimiento de parte de Dios se rompa. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! 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 Porque hay ángeles que Dios ha asignado a tu favor. Hay ángeles que Dios ha asignado contigo. ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! ¡Aleluya! ¡Va una unción nueva sobre ti! ¡Hay una unción nueva que Dios te entrega hoy! ¡Gloria a Dios! Yo quiero un aceite ungido. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! ¡Y alador a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡El pelo que pedía! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Santo es el Señor! ¡Se rompió! ¡Canta conmigo! ¡Se rompió! 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 Llego mi amado, llego mi amado, llego mi amado En vez de lo que impedía, su presencia en mi vida Se rompió, se rompió, se rompió, aleluya En vez de lo que impedía, su presencia en mi vida Se rompió, se rompió, se rompió Llegó Jesús, llegó Jesús el que pelea mi batalla Llegó Jesús el que mueve la montaña Llego mi amado, llego mi amado, llego mi amado Aleluya